Es una película de época, ¿verdad? Y entonces hay que respetar totalmente todos los detalles escenográficos de vestuario, ¿verdad? Hay batallas que tiene miles de momentos. En un país que está viviendo un momento muy difícil, que nadie falte a ver esta importante película, las películas históricas son muy importantes porque conocemos Venezuela a través de ellas. Hay que conocer el pasado para poder conocer realmente el presente y para poder diseñar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!